Es la mañana de Federico, es radio. Y dice Irene Montero, que además de analfabeta es mentirosa, dice, ¿qué esperar de un señor, que soy yo, que dice que si ve a los de Podemos por la calle nos dispara? Bueno, eso es una mentira que aunque un comunista la repita mil veces, seguirá siendo una mentira. Eso no lo he dicho yo nunca. Puedes adornar y decir que sí, que os ametrallaría y tal. Estoy harto de veros por la calle. Cundís muchísimo. Donde no estáis en el Parlamento trabajando. Bueno, y tú cuando trabajas en el Parlamento es peor. Pero, añade, mentiras, porque esto es lo que quiere es cerrar los medios. Ya lo dijo. Mentiras, insultos y odio que el mundo permite publicar en sus páginas porque contra los que, bueno, ponen tres puntos suspensivos, mayúscula, bueno, un desastre. Porque contra los que proponemos que la jefatura del Estado no se herede, todo vale. ¿Cómo que todo vale? Vamos a ver, todo vale para vosotros. La frase que cita, recortando, Podemos y la ETA están con los golpistas catalanes. Los españoles estamos con Leonor. No. Los españoles estamos muy a gusto con Leonor. O sea, comparamos a Leonor con Echeminga, que la insultó, y tú no sé si novio, ex o lo que sea. Aquí lo único que por lo visto se hereda es la portavocía del grupo parlamentario de Podemos. De novia en novia. Yo no he dicho que hay que disparar a los Podemos, sino podría disparar. No lo he dicho. Es mentira. Los que vosotros estáis defendiendo a los criminales del 36 al 39, a los criminales de Cuba, a los criminales de Venezuela, que han asesinado a más de un centenar de muchachos jóvenes en la calle, sois vosotros. Que no sois un partido, sois una partida financiada por Venezuela y por Irán. Y en cuanto a cerrar medios, que es lo que os pide el cuerpo, tendréis que esperar, me temo, vuestro momento pasó. Porque vosotros, como la ETA, estáis con los golpistas catalanes. Vamos a ver, Irene, ¿quién ha puesto en la mesa del Parlamento, a pesar de ser ciudadanos la fuerza más votada, ¿quién ha puesto a la izquierda? Ha puesto vosotros. Ha puesto Domènech, el que se morreaba antes que tú, con Pablo Iglesias en el Parlamento. Porque ha habido dos ósculos públicos de Pablo Iglesias en el Parlamento. El fuerte con Domènech y el piquito contigo. Y cuando uno monta esos números, tampoco puede dar muchas clases ni de ética ni de estética. La princesa de Asturias representa la monarquía española. Y cuando vosotros estabais apoyando el golpe de Estado en Cataluña, el rey solo salió a defender España. Por eso nos encanta Leonor. Y tú no tanto. Pero otra vez, pues puestos a mentir, ya o mientes del todo o te informas. Yo entiendo que informarte es difícil. Pero todavía está en edad de leer. Cógete mi memoria del comunismo y cuando te lo acabes, entonces vuelves a mandarme un tuit. Y si hace falta, te doy una clase de la historia del comunismo que al parecer desconoces. Pues si la conocieras, no hablarías. Así que nada, retuitea. Encantados con Leonor.